Hola, soy Andrés Colorado, soy mediocampista y estoy muy contento de vestir esta camisa. Cuando me contó a mi representante que había el interés, que el profe me interesaba en mí, que quería tenerme en el equipo, me da muy contento, a veces todo se dio muy rápido, de muy buena manera y feliz de haber llegado a este gran club. Yo creo que Rogerio es una insignia para el club, es un jugador muy grande, muy histórico en el club. Sabemos la grandeza que tiene este gran equipo, los colombianos somos conscientes de todo esto. Sabemos que es un club que ha ido a tres millones de clubes y los tres los ha ganado, entonces al llegar a casa vemos la grandeza que representamos y todo lo que tenemos que dar por el equipo. Creo que una de mis características es la altura de un juego aéreo, soy un jugador de área a área. Me gusta siempre pisar el área ofensiva, llegar a marcar gol y creo que los goles que llevo, la mayoría son llegando por sorpresa, llegando a atacar el espacio. Y también en lo defensivo, llevo muy bien a apoyar a mis defensas, a mis centrales. Me considero muy bueno en la marca y pienso que eso es lo que no me caracteriza como llevador. Se me dio la gran oportunidad de representar a mi país, lo hicimos en un amistoso contra Honduras en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de jugar 45 minutos y anotar el gol de la victoria. Algo muy gratificante, muy emocionante para mí. El primer gran paso que he de en mi carrera es llegar a un gran club como San Pablo. Bueno, al hinchas de San Pablo, decirles que primero gracias por todo ese recibimiento, por todas esas palabras, todos esos mensajes que me han brindado durante estos días. Decirles que no les voy a decepcionar que todo lo que han visto a mí es lo que voy a plasmar dentro del terreno de juego. Esa hambre y esa garra que tengo la voy a demostrar y voy a brindarles todo mi talento al servicio de San Pablo para que podamos lograr grandes objetivos y tener muchas felicidades este año.